¡No te quedas para siempre! ¡Darte no aprendió a soñar! Estás quitándole la sal a la vida Pronto quema Un nuevo tuve ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te preocuparme de si ya no estás! Sólo te puedo regalarme Todo lo que tú me das Y esperen mi querer la soledad Pero vas entrando en tu Y solo sé que voy detrás de ti Detrás de ti no hay nada más ¡No te preocuparme! Y siento que no tarde Ya está llegando el frío Y siempre está creciendo Tu argumentos Se quedaba vacío ¡Y por lo que vale mi sueño! De la vida del mío Te preparé la arena Y tú si querés Un rato de esto Y yo preguntaré Y yo preguntaré ¿Qué cambió? Después de más por la suerte De sentirme en tu mitad ¿Qué te imaginas cuando yo te guardo? ¿Qué te voy a demostrar? Que te imagino vivir más allá En los milímetros de lado ¿Dónde estás? Para que pueda dedicarme Que solo hay un cifras En mi memoria yo te guardaré Como el cristal con el que fumo Me voy a ver y ahora ya sé que hoy Me conseguiste más de ti No hay nada más Se está haciendo tarde Se está llegando el frío De sentirme en tus momentos tan vacío Bueno, que bala un sueño Y la mitad te miro Me pongo en la niña y tú si quieres No es lo mismo, no es lo que por qué me pierdes No sé por qué me riendo Y aún sigues pensando algunas veces Que te olvido Y ahora te lo sé que yo Y ahora que estoy vendido Y siento más cerca cuando yo hablo Lo quiero decir Y cuando, cuando Cuando, cuando Lo quiero decir Me pongo en el corazón Y ahora te lo sé que yo Que me pongo en el corazón Esa mano está arriba Y la otra te lo sé que yo Yo que yo preguntaré ¿Qué es lo que estás saliendo aquí? ¿Por qué? Porque no me lo sé si estás quedando tarde Y está llenado el frío Si no has pedido, ven Es que no es que se ha pecado tarde Y tengo frío, tengo frío Es el mes que se hace tarde Y tengo frío, tengo frío